Conserva por más tiempo tu peinado natural. Sistema Llongueras. Y tu peinado permanentado o teñido. Sistema Llongueras. Conserva por más tiempo tu peinado. Sistema Llongueras, tu cabello en buenas manos. ¿Y si te atreves? Top Look Llongueras. Modela, da volumen, humedece o fija tu cabello. Practica el cambio de look con Top Look Llongueras.